Hola chicas, como están? Bienvenidos a un nuevo video de The Juangers. Si no estas suscrito, suscríbete, mami, papi, quien quiera te quiera suscribir. No binario para grabar, o sea, en mi cosita suscríbete. Y pierde una campanita, todas las notificaciones que te llegan, todos los videos, todos los míos coles a las 9 de la mañana. Y bueno, el video que preparamos para hoy es un video que habla, como ustedes saben, de Leticia. Vamos a hablar de las cosas sorprendentes que algunas no dan nada, pero sin embargo que han ocasionado mucha polémica. La famosísima, horrendísima, peranaconda. Para los que no son de Leticia y no la conocen, aquí les vamos a mostrar imágenes inéditas de esta campanita. O sea, es una mentira obvio, obvio. Obvio, obvio es. Hace tiempo dio miedo grado. Miedo grado. O sea, los sonidos son muy agudos, eso no va a ser muy chido. Son muy agudos, entonces pues causa un poco de terror. Así que, vean esto. ¡Qué cosa! ¡Ay, mira! Parece un gato. ¡Ay, no! Se imaginan un gato disecado. No parece de verdad, o sea, aquí mirando lo reaccionando con ustedes, aquí es la batería. Es que también se hace un animalito disecado, gato, ¿no? Es que parecía que tuviera parte de animales, pata de gato, cara de gato, ojos de no sé qué. Bueno, no sé qué. En su tiempo, en su tiempo, yo veo, porque la mierda está en la placita. Está en una... ¡Touching! En Touchinggab. En una bicicleta, ¿eh? ¿También no es falsa? Así como tú eres. Falsa, la falsera. La falsa, absolutamente. El segundo video que les vamos a mostrar, y esto es, mejor dicho esto lo dejamos al final, porque esto es... ¡Papante! Hemos dicho, se van a impactar con lo que van a hacer. Eso pasó este año. Son ovnis. Se puede celebrar. Vamos a ver el video. Vean eso. O sea, por lo que vemos... O sea, por lo que uno ve, es como una luz marica. ¡Ay, eso es una luz! ¡Valparía! ¿Qué pasa? Pero mira, déjame verla. ¡Ay, ya descubrió! Por lo que vemos, es un punto... Cualquiera diría un fallo. Pero después, de un momento a otro... Y ya sabemos si es editadora, porque puede ser. Demasiado movimiento para que sea CGI. Se volvió súper roja, marica. Si tengo... Y luego de la nada, aparece un tercero. Una luz. Y desapareció una y apareció otra. Ese fue el video de hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo. Espero que les haya gustado este... Reaccionar a videos que han pasado aquí en Leticia. Bueno, videos no, cosas que han pasado aquí en Leticia. Y bueno, un abrazo y un beso. ¡Adiós! ¡Picos en el fitness! ¡Picos en la bayernas! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ya hablemos de compartir. ¡Muchas gracias! ¡Mi hija! ¡El rey! ¡Mi hija! ¡Ahí es! ¡Si, mi hija! ¡Si, por favor! ¡Si, por favor! ¡Si, por favor!